En esta parte les contamos que el embajador de México, Alden Rivera, se reunió en Tijuana con autoridades para definir nuevas acciones a seguir en apoyo a los migrantes hondureños. Esto es parte de la situación de la caravana de migrantes. También el gobierno de Baja California ha solicitado 80 millones de pesos mexicanos al gobierno federal de ese país para atender por un periodo de dos meses a migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica. Ahora se ha anunciado que van a instalar un consulado móvil de Honduras en Tijuana para brindar asistencia a los hondureños que se trasladan en la movilización hacia los Estados Unidos. Entonces el embajador Rivera indicó que con instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández se instalará este consulado móvil en el estado de Baja California en aras de velar por la protección de los derechos humanos al respecto al debido proceso de las solicitudes de refugio y asilo de sus compatriotas que forman parte de la caravana migrante. Y los carriles hacia Estados Unidos desde México estuvieron cerrados temporalmente en el puerto de entrada de San Isidro mientras cuadrillas aseguraban la frontera en respuesta a la caravana de migrantes de Centroamérica integrada por miles de personas que ya están en Tijuana, México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP por sus siglas en inglés, dijo que habían suspendido temporalmente el procesamiento de vehículos hacia el norte ya que están colocando materiales adicionales para el endurecimiento de los puertos. Los carriles se reabrieron después de completado el proceso. Y al menos 198 migrantes salvadoreños cruzaron este lunes dos pasos fronterizos que conectan a El Salvador con Guatemala y continúan su ruta en caravana hacia los Estados Unidos. Esto lo informó la directora general de Migración y Extranjería, Evelyn Marroquín. La funcionaria explicó que 192 salvadoreños que son parte de una nueva caravana que partió este domingo hacia el país norteamericano cruzaron la frontera de Achadura y seis salieron por el paso fronterizo San Cristóbal, ambos ubicados en el occidente de El Salvador. Marroquín indicó que a 27 personas se les negó la salida del país por no contar con documentación migratoria necesaria y recordó a la población que es un riesgo viajar de esa forma a los Estados Unidos. El Papa Francisco alabó la actitud del pueblo de México ante la caravana migrante que atraviesa su territorio con destino a los Estados Unidos, según reveló el embajador mexicano ante la Santa Sede Jaime de Arenal Fenochío. El pontífice manifestó su aprecio por la solidaridad de los mexicanos durante un encuentro con el diplomático en el Palacio Apostólico del Vaticano. El Papa mostró también estar enteradísimo sobre todos los detalles con respecto a la caravana migrante y destacó especialmente el rol de la Iglesia Mexicana en la atención a los caminantes. Amigos, momento de hacer una breve pausa, pero al regreso tenemos más información acá en C24. C24 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!